Hey, ¿te atreves? Dime, ¿recuerdas esto? Robby Ray Bass, el original Si la riega el verano, ojo se embriaga de olvido Si alguna vez fue amada, ojo tiene amor escondido Ay, 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 amor, eres la rosa que me da calor Eres el sueño de mi soledad, un letargo de azul, un eclipse de mar, un verón Ay, 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 amor, yo soy satélite y tú eres mi sol Un universo de agua mineral, un espacio de luz que solo quieras tú Ay, amor, ay, 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 ay Tengo un corazón mutilado de esperanza y de razón Tengo un corazón que madruga a donde quiera Ay, 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 ese corazón Se desnuda de impaciencia ante tu voz Pobre corazón que no atrapa su cordura Quisiera ser un pez para tocar mi nariz en tu pecera Y hacer burbujas y hacer burbujas y amor por donde quiera Pasar la noche en vela mojado en ti Un pez para bordar de corales tu cintura Y hacer siluetas de amor bajo la luna Saciar esta locura mojado en ti Robbio Rivas, el original Canta corazón Con un ancla imprescindible de ilusión Sueña corazón No te nubles de amargura Ay, 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 este corazón Se desnuda de impaciencia ante tu voz Pobre corazón Que no atrapa su cordura Quisiera ser un pez Para tocar mi nariz en tu pecera Y hacer burbujas y hacer burbujas y amor por donde quiera Pasar la noche en vela mojado en ti Un pez para bordar de corales tu cintura Y hacer siluetas de amor bajo la luna Saciar esta locura mojado en ti Una noche para hundirnos hasta el fin Cara a cara, beso a beso Y vivir por siempre mojado en ti Te diré Soy tan feliz cuando estoy cerca de ti Que no me acostumbro Si no escucho el verde De tu voz ya lo ves Nada es igual Todo es frío Si no estás Palomita blanca Llévala en tus alas mi canción Dile que las noches no han callado De amor hablaron Y no se han ido Dile que la quiero y que la extraño Que no he olvidado Y que he sufrido En las mezclas Romney Rivas DJ Justo aquí Cariñito no seas mala Te lo ruego Asómate a tu balcón He venido aquí descalzo Melancólico y borracho Como un perro Si acaso me llevan preso Y dame un besito de adiós Ya descrito tres bachatas Como muestra que tengo sentimientos Loco, amante y bohemio Un Romeo moderno Un demente seductor Dame siete días Intento regalarte el cielo A una jornada amorosa Mi reina te lleva Antes que termine esta canción Espero que tomes la iniciativa A deshacerme estragos de dolor A sacarme sus secuelas de mi cuerpo Tantas noches Tantas noches que fui suyo Tantas noches que fui suyo Aún la siento Ven, arráncame sus vellas Aunque queden carne viva Con la piel hecha a pedazos Ven, arráncame las velas Porque el plasma en mi interior Tiene veneno de su amor Y toma este encendedor Quiero que quemes mis labios Que elimina del sabor Que su lengua me hizo daño Ven, arráncame sus vellas Cada rastro en mi pelleo Con un cuchillo Ven, arráncame estas velas Así no queda nada de ella Cuando esté contigo Después cuando no me quede la lesión Renazco un hombre nuevo Y seré tuyo Mientras tanto dame tu aportación A sacarme sus secuelas de mi cuerpo Tantas noches que fui suyo Aún la siento Que bien te ves Que bien te ves Te adelanto No me importa Quién sea él Dígame usted Si ha hecho algo otra vez O alguna vez Una aventura Es más divertida Si huele a peligro Si te invito a una copa Y me acerco a tu boca Si te robo un besito Ábrete No vas conmigo ¿Qué dirías si esta noche Te seduzco en mi coche? Que se empañen los vidrios Y la regla es que goces Si te falto el respeto Y luego culpo al alcohol Si levanto tu falda Me darías el derecho A medir tu sensatez Poner en juego tu cuerpo Sé que parece prudente Sé que parece prudente Esta propuesta indecente A ver, a ver Permíteme apreciar tu desnudez Señor Adelájate Que este martín Y calmará tu timidez Don't be shy Y una aventura Es más divertida Si huele a peligro En mi corazón Viviste en la gran odontía Y te escuchaba hablar De verdad De verdad Que te entendía Y me robó ese tesoro De duende Y ahora comprendo el valor Quien aceptaba Los defectos Con pretextos Sin cambio siento rencor Ay, baby Que lo juro Que lo atesto Por tener lo que fui mío Que el culpa me he sido yo Que hoy lo considero En mi hijo Y lamentando Que el vivir En la batalla Por tu amor Regálgale Que el amor En la noche En la noche En el sexo En la compasión Me falta valentía Para admitirle Que a tu lado Fui un chiquillo Y sombría Super voz Agrégale Que hoy Yo me revelo Envidioso Egoísta Impulsivo Sin control Por creer Sé que yo era el único Que tú amarías Qué estúpido Fue el largo Con el premio Y yo alrededor Tal vez pienses que estoy loco Te confirmó que es así Es el brillo de tus ojos, mami Lo que me pone a sufrir Por mis llamadas de madrugada Culpa Culpa el corazón Culpa el corazón Por mil palabras desesperadas No pienses que soy yo No me culpes a mí Soy solo una marioneta Sin control Sin control de sus sentidos Sin control de sus sentidos No me culpes a mí, mami Yo soy solo un pasajero Con destino a ser feliz Junto a ti Junto a ti Junto a ti A mi tristeza A un par de copas de ron A un par de copas de ron Y me alivias un poco, mami Pero no como tu amor Por mis llamadas de madrugada Culpa el corazón Por mil palabras desesperadas No pienses que soy yo No me culpes a mí Soy solo una marioneta Sin control de sus sentidos No me culpes a mí, mami Yo soy solo un pasajero Con destino a ser feliz Junto a ti Mezclando para todos ustedes Robbio Rivas Ya me han informado Que tu novio es un insípido aburrido Que no es hora de caer en la fría Dice tu amiguita que es celoso No quiere que sea tu amigo Sospecha que estoy unida Hasta probar en su flor No te asombres Si una noche Entro a tu cuarto Y nuevamente te hago mía Bien conoces Mis errores El egoísmo De ser dueño De tu vida Eres mía Mía, mía No te hagas lo que es muy bien Ya lo sabías Si tú te casas Que el día de tu hora Le digo a tu esposo Con risas Que solo es prestar La mujer que ama Porque Sigue siendo mía Mía, mía, mía Si el mundo fuera mío Si el mundo fuera mío Te lo daría Mía, 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 mía Mía, mía, mía Hasta mi religión la cambiaría Mía, 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 mía Mía, 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 mía Y ya no sé qué hacer Para que estés bien Si apagar el sol Para encender tu amanecer Hablar en portugués Aprender a hablar francés O bajar la luna hasta tus pies Yo solo quiero darte un beso Y regalarte mis mañanas Cantar para calmar tus miedos Quiero que no te falte nada Yo solo quiero darte un beso Llenarte con mi amor el alma Solo quiero darte un beso Quiero que no te falte nada Yo solo quiero darte un beso Llevarte a conocer el cielo Solo quiero darte un beso Quiero que no te falte nada Llevarte a meeting Tú, yo solo quiero darte un beso Tú, yo solo quiero darte un beso Y quiero que no te falte nada ¡Gracias!